Soy regoso de Santa María, mestizas que bailan, lléname al corazón entre los encantos de mi vaquería. Al barra de las blancas rojas de los pozos, casitas debajo de la tierra mía. Al barra de las blancas rojas de los pozos, casitas debajo de la tierra mía. ¡Muchia! 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 Acuérdense, señores, que el Sancho es como Satanás Nadie lo ha visto, pero todos sabemos que existe ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Muchas! Hacer más graciosos, más lindos tus pasos, y serás más fácil para te atrapear. ¡Adiós! ¡Adiós!